Tú sabes que hay una tendencia de las personas a gastar más cuando ganan más. Es decir, ganaban 500 dólares al mes y lo ascienden de trabajo y le empiezan a ganar 750. Antes gastaban 500 y no llegaban a fin de mes. Hoy gastan 750 y no llegan a final de mes. Eso es una señal de que nunca vas a ser rico. Pensar que hay señales que te pueden indicar si puedes ser una persona rica no es una locura. ¿Por qué? Porque estas señales están secadas de aquello que las personas que hoy por hoy son ricas, de alguna u otra manera fue parte de su vida. Aquellas actitudes, aquellos comportamientos, aquellas situaciones que se relacionaron con ellos o que se siguen relacionando con ellos todavía hoy por hoy y se convirtieron en ricos. Yo quiero dejar claro aquí para que se te quite ese miedo una vez que el 95% de los ricos de este mundo no tenían dinero. Aquí la gente tiende a pensar que el rico es porque el rico es porque nació rico. No. El 95% de los ricos de este mundo eran pobres. Por lo tanto, tú tienes la oportunidad de ser rico. Pero hay señales que indican si vas en el camino equivocado o vas en el camino correcto. Aquí te voy a hablar de 20 señales de esas, especialmente la última, que es la peor de todas y es la que si no la tienes marcada como señal, nunca vas a poder ser rico. Ahora, ¿de qué riqueza hablamos? ¿De mucho dinero? Pues sí, ¿por qué no? Pero también suficiente para vivir, tener libertad financiera, es una forma de ser rico. Tener una vida placentera y cómoda es una forma de ser rico. Tener una casa agradable donde vivir y llegar a los fines de mes con orgullo y con tranquilidad es una manera de ser rico. Pero desafortunadamente vemos gente por ahí que aparenta tener mucho dinero porque tienen tremendos automóviles o viven en tremendas casas y no son ricos y no tienen dinero. ¿Por qué? Porque no saben vivir y en cualquier momento van a caer en la pobreza absoluta. Por eso hay que tener bien claro el concepto de la riqueza. Puede ser una mansión, como no, si es tu gusto y es lo que estás buscando y lo puedes llegar a lograr. Pero también puede ser una casita de cuatro habitaciones en un lugar bonito. Hay más ricos, que tú no tienes ni idea, que son ricos por la forma en que viven, que aquellos que tú crees que son ricos por la forma en que viven y probablemente no lo sean. Hoy las redes sociales engañan mucho en eso. Las redes sociales hacen ver personas que supuestamente viven muy bien y son ricas y probablemente están peor que tú en la parte económica. Y peor que tú en la parte romántica y peor que tú en la salud y peor que tú en todo. Entonces riqueza no tienen ninguna. Mientras que probablemente ves personas que no demuestran ser ricos y tienen la suficiente holgura económica y la suficiente felicidad y paz espiritual y tranquilidad en su vida y viven bien y no lo están demostrando. Por eso no te dejes llevar por los puntos de riqueza. Tienes que tener muy claras ciertas cosas, pero no te dejes llevar por esos puntos de riqueza. Pero bueno, no le demos más vuelta a esto. Vamos a hablar de estos 20 puntos, estas 20 marcas, estas 20 señales que nos dicen si tú estás en camino de ser rico. ¿Tienes que tener las 20? No necesariamente. Ok, pero en la medida que más tengas, más posibilidades de serlo. Ahora las otras las puedes convertir también en parte de tu vida y si tienes muy poquitas, pues simplemente lo que tienes que hacer es empezar a que estas señales empiecen a ser parte de tu vida y empiecen a marcar tu realidad para que al final obtengas mínimo esa vida que sueñas, tranquila, con dinero suficiente, viviendo en un lugar agradable y sintiéndote bien con la vida. Y haciendo lo que tú quieras, que es lo más importante, porque si eres un esclavo estás en la misma. No hay mucha diferencia y no vas a ser rico en líneas generales. Comenzamos. Número 1, recuerda las 20. La 20 es la más importante de todas que tienes que aprender. La número 1. ¿Qué es lo más importante de los empleados? Los empleados te dan los sindicatos, etcétera, y aprovechar de esos beneficios, lo que son pólizas médicas, pólizas de maternidad, bonos especiales por ciertas diferentes circunstancias, etcétera, y sacar provecho de eso. Desafortunadamente a veces la gente no va ni al médico porque no aprovecha las pólizas de seguro que tienen como parte de su contrato de trabajo. Los ricos normalmente han sabido aprovechar esto porque claro, el aprovecharte esto te va a ahorrar un dinerito, después vamos a hablar del ahorro, te va a ahorrar un dinerito que indudablemente te va a beneficiar mucho. Vamos con la número 2. No se les dificulta ahorrar. ¿Y por qué no se les dificulta ahorrar? Porque no botan el dinero en cosas inservibles. ¿Sabes cuántas cosas inservibles se compran al día? Las personas botan su dinero en cosas que no sirven para nada o que no les sirven a ellos por lo menos. Que lo compren simplemente por capricho, porque así dice, porque lo usa el vecino, porque lo vio en la televisión, etcétera, pero de verdad no tiene ninguna utilidad para ello. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta. No sé si tú eres una persona que lo hace o que lo hiciste, me lo puedes decir en comentarios. Y recuerda que como amigo próspero o amiga próspera de esta comunidad, abrirte dentro de la comunidad de amigos prósperos es bueno para ti, siempre te permite drenar y hacer terapia. Cuéntame si tienes dificultad para ahorrar, entre otras cosas por lo que te acabo de decir, porque botas mucho dinero en cosas que no valen la pena. Número tres. Más o menos en lo que te decía en la introducción. Normalmente quien ha sido, ha llegado a ser rico, en cualquier circunstancia que ya te hablé y no te la voy a nombrar más, sigue entendiéndolo de esa manera, es porque nunca comparó su nivel de riqueza con el de nadie. Entonces no trato de ser como alguien, no, es que yo quiero ser como fulanito, como menganito, personas conocidas, personas mediáticas que tú has visto por ahí. Es que tiene tantos millones. No, no hacen eso. Simplemente se ponen sus objetivos y sus metas para lo que para ellos es su riqueza. Y eso indudablemente le ha permitido llegar a donde quieren llegar. Porque cuando te pones metas que no son las tuyas y que quieres simplemente imitar o copiar a otro, su forma de vida no tiene mucho sentido. Así que presta atención a eso. Es muy importante que tengas muy claro cuál quieres tú que sea tu riqueza y no que trates de medirte ante la riqueza de otro. Porque no tiene sentido. Es que lo que puede ser maravilloso en la riqueza para otro no necesariamente no es para ti. Puede ser que sí, pero no necesariamente. Entonces tienes que buscar verdaderamente cuál es tu riqueza sin medirla en ningún lado. Número cuatro. Normalmente todo el que ha llegado a ser rico está abierto a nuevas experiencias de trabajo. No se cierren ese trabajo asalariado de lunes a sábado, de lunes a viernes porque tiene un sueldo seguro, aunque no le sirva para nada. O sea, no. Están abiertos a la posibilidad de probar nuevos trabajos y probar nuevas experiencias a ver cómo les va. Todo el que ha llegado a rico normalmente, obviamente, la mayoría ha trabajado, ha tenido un trabajo, un lugar a donde ha trabajado, un lugar a donde ha tenido un sueldo, que es un sitio donde aprendió muchísimo para después llegar a donde ha llegado. Pero justamente eso no tenía miedo de arriesgarse un poco en hacer algo que saliera de esa falsa zona de confort, de un trabajo seguro, un trabajo con salarios de los 15 a los últimos a final de mes siempre o semanal y empezó a arriesgarse. Y es la única manera de empezar a avanzar, empezar a experimentar hasta llegar a tener una comodidad económica. Así que presta atención a este punto. Número cinco. ¿Tú eres una persona que tienes una vida agradable y te la pasas bien? Pues si ese es tu caso, dímelo en un comentario. Y si es tu caso, ya tienes una señal muy importante de riqueza. ¿Por qué? Porque normalmente los ricos son personas que siempre, siempre, hasta antes de ser ricos, lo que hacían los hacía sentirse bien y se la pasaban bien y tenían una vida agradable. Como te dije antes, la riqueza conjuga muchos factores, no solo el económico, sino también que tengas amor, que tengas paz espiritual, que tengas salud, etc. Si tú hoy por hoy tienes todas esas cosas y quizás tú miras, bueno, pues si estoy viendo este video es porque no soy rico, vale, pero tienes, por lo menos, vives tranquilo, aunque no te llegue todo el dinero hasta el final de mes, no ahorres mucho, pero vives tranquilo y tienes una buena familia, te sientes bien, te sientes querido, te sientes una buena casa. O sea, cuéntame en un comentario si te pasa todo esto. Pues ya es una señal importante de que tienes riqueza. Así que presta atención a eso, es una señal que marca muchísimo tu riqueza. Recuerda que también es una riqueza pertenecer a esta comunidad de amigos y amigas prósperas. ¿Por qué es una riqueza? Primero porque hay muchos miembros y te puedes aprender de mucha gente. Somos casi 600.000 amigos prósperos por acá y tú puedes ser un miembro también de esta comunidad de amigos y amigas prósperas. ¿Cómo vas a ser miembro de esta comunidad? Suscribiéndote, clicando en la campanita, en la palabrita a todos y ya eres miembro de la comunidad. ¿Para qué quieres ser miembro de esta comunidad? Para aprender métodos, técnicas, autoconocimiento y conocimiento sobre los demás y cómo relacionarte con ellos para que todo eso sea base y sea puntal que te lleve a lograr tus sueños. Quédate con nosotros en la comunidad, suscríbete. Seguimos entonces con la número seis. Se relaciona muy bien con personas de cualquier área, de cualquier tipo. Toda persona en la vida es importante. Desafortunadamente, aquella persona que no se sabe relacionar con los demás o porque los ven muy altos, porque los ven muy bajos, toda persona es importante y toda persona puede ser alguien importante en tu vida y puede ser un gran contacto o una gran ayuda en tu vida. Y una de las características comunes entre la gente rica es que siempre se relacionaron con personas de diferentes áreas porque al final tú necesitas muchos elementos que se sumen para lograr tú el camino ideal. Por lo tanto, si eres una persona así, dime si te relacionas bien con los demás y si te relacionas de manera amplia, dímelo en comentarios porque ya tienes una señal que te indica que vas por el camino a la riqueza. La siguiente, la número siete, te conformas con vivir bien, vivir agradablemente. Y eso me refiero a la parte física, no a lo que decía antes. O sea, no te interesa tener una mansión de 48 habitaciones. Además, ¿para qué te va a servir? ¿Cuándo vas a llenar tus 48 habitaciones? Un día que hagas una fiesta, pero por lo demás vas a tener un gasto sin sentido. Vas a tener un vacío enorme dentro de una casa. Las personas ricas y especialmente hoy por hoy las grandes personas ricas. ricas de verdad, no aquellas que ganaron una fortuna porque hicieron dos cosas en las redes sociales, sino ricas de verdad. O que también pueden ser estas personas que estén en este criterio. Quieren tener una casa cómoda, lo suficientemente amplia, pero sin exagerar, sin hacer locura. En la medida que botan dinero en eso, pues su riqueza se aleja cada vez más de ello. El rico no bota la plata. Por lo tanto, si ya tú hoy por hoy no tienes mayores aspiraciones con eso, o ya tienes una casa y te conformas con ella y te parece maravillosa, y aunque tuvieras más dinero no la cambiarías como lo ha hecho mucha gente hoy por hoy, grandes, pero grandes ricos del mundo, pues tienes una señal muy interesante de que vas a ser rico. Dime en comentarios si eres una persona que te encanta donde vives y no lo cambiarías aunque tengas muchos y muchos millones. Cuéntame. Seguimos. La número ocho, quizás la has oído muchas veces porque es importante. Si aprendes vas a ir creciendo, si aprendes vas a ir cambiando, si aprendes te vas a acercar más a tus objetivos, a tus metas. Entonces, la persona que llega a tener riqueza, ya te dije, cualquier nivel, son personas que leen, son personas que aprenden a diario. No botan el tiempo en estupidez, se aprenden, se dedican a aprender, se leen unas cuantas páginas de un libro a diario, que al final terminan siendo muchos libros al año, porque de poquito a poquito, pues siempre vas a llenar tu cerebro de conocimiento, ¿no? Entonces, normalmente tienden a leer mucho. Dime en comentarios si tú eres una persona que te gusta leer y acostumbras a hacerlo como parte de tu vida. Esto es una señal muy importante, porque eso te va a dar conocimiento y mientras más conocimiento, más posibilidad de lograr tus sueños. Siguiente, número nueve. ¿Cómo ahorran dinero? Y te vas a sentir bien y te sientes cómodo. ¿No te parece lógico? Pues eso. Entonces, normalmente hacen cosas que pueden hacer y que saben hacer y la han hecho siempre, desde el momento que no tenían dinero y ahora que tienen mucho dinero y podrían pagar diez personas que se lo hagan. No lo hacen porque no solo se ahorran el dinero, sino que les da gusto hacerlo. ¿Ok? Número diez. No tienen un cálculo de la riqueza de manera caprichosa, a lo loco, ¿no? Ah, bueno, es que yo seré rico cuando tenga mil millones de dólares. Yo he visto por ahí comentarios en las diferentes redes sobre mi trabajo, sobre mis posts, que la gente dice una cosa que uno dice, bueno, pero no han visto todavía 500 dólares juntos en su vida y están hablando de miles de millones. Entonces, no son caprichosos en el cálculo de su riqueza, sino que traten de ponerle sentido común al cálculo de su riqueza. Tú me dirás, pero es posible que pueda tener mil millones de dólares, claro que sí, pero eso es un capricho en este momento. Hace un cálculo de riqueza con sentido, un cálculo de riqueza más adaptado a lo que están viendo, al punto de donde están partiendo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la van a generar. Ser caprichoso no te va a traer más que ansiedad, que tener un gran susto, un gran miedo por todo esto, por toda esta búsqueda hacia la riqueza y al final te va a hacer fracasar. Ahora, vamos con las últimas 10. Atención a todas, la 20 o la última de estas 10 que vienen ahora, importantísima, ¿ok? Recuerda que me puedes buscar en las redes sociales como hgcibelecoach en Instagram, como hgcibele en TikTok y en Twitter y como hgcibele.escritor en Facebook. Seguimos con la número 11. Les encanta su trabajo y se sienten felices haciéndolo. Si tú eres, es tu caso, dímelo o dilo a la comunidad, dilo a la comunidad escribiendo en comentarios. ¿Te encanta tu trabajo? ¿Eres feliz con lo que haces? Pues si es así, es una señal muy importante, es una de las señales más importantes que hay para saber que vas en el camino de tener esa riqueza. La riqueza que tú quieras, pero esa riqueza que estás buscando. Así que presta atención, esa es la importante. La número 12. Son personas que casi no tienen deuda. La deuda no te va a hacer rico. La deuda te va a destruir cada vez más y cada vez te va a empobrecer más. Si tienes mucha deuda, tienes que empezar por corregir tu deuda si algún día quieres tener mucho dinero o riqueza en general. Porque la deuda inclusive te trae problemas de desamor y te trae problemas de salud. O sea que la deuda es un problema para cualquier tipo de riqueza, no solo para la parte económica. Así que normalmente si eres una persona de puro y que no tienes mucha deuda, que tienes la deuda necesaria, digamos una cuestión que no es mucho dinero al mes, que siempre has podido pagar, etc. Está bien, aunque lo ideal es que no tengas ninguna, pero bueno, está bien. Pero si eres una persona sumamente deudada, a mí me escriben mucha gente diciendo, no, porque tengo mucha deuda y ¿cómo hago? Justamente por eso eres pobre, porque te fuiste a endeudar siempre. Desafortunadamente vemos el mundo de esa manera. Creemos que tenemos que tener ciertas cosas y nos metemos en grandes deudas para tener ciertas cosas que podemos seguir viviendo sin ellas. Y que al día que podamos reunir, si ahorramos el dinero probablemente lo podemos comprar de contado a la vuelta de dos o tres años. Ah, no, pero lo que vemos ya, porque es la moda, porque no sé qué, porque aquel lo tiene. Y entonces cuando nos damos cuenta estamos hundidos. Y cuando pasan cosas como la que pasó en el mundo últimamente, pues se nos destroza la vida, porque perdemos el trabajo, no tenemos cómo generar ingresos y sin duda alguna la deuda nos va a comer y nos va a destrozar. Si quieres llegar a ser rico, tienes que ser una persona que casi no tienes deuda o no tienes ninguna. Esa es la manera más inteligente de llegar a hacerlo. Pero seguimos, son personas que cuando eran empleados, eran muy competentes como empleados, eran muy buenos en lo que hacían. Le ponían corazón, le echaban pichón, como dicen por ahí, trabajaban duro. En el buen sentido de la palabra trabajar duro, eso se confunde mucho. Es decir, eran muy responsables, eran muy organizados. Obviamente esto los hizo crecer, los hizo primero aprender mucho, los hizo crecer en sus cargos y en su puesto. Y en la medida que iban creciendo sus cargos y sus puestos, iban aprendiendo mucho más, iban conociendo muchos secreticos que al final fueron sumamente útiles para ellos crear sus empresas, sus emprendimientos y llegar a la comodidad económica que tienen hoy por hoy. Así que este es un punto que también, si te está sucediendo, si eres eficiente y cada vez has ido ascendiendo en tu trabajo y cada vez vas aprendiendo más y conoces más truquitos y más secretitos, pues tienes el camino abierto para llegar a ser rico. Es una señal muy importante. La siguiente. El número 14. Más o menos relacionado con lo que dije antes de lo que pasó en el mundo. Mucha gente se cayó y todavía no se ha podido recuperar con lo que pasó en el mundo porque no entendieron que parte de la riqueza esté lo que se conoce como un piso económico. Es importante que tengas un piso económico. Es importante que ahorres para ese piso económico. Es decir, ¿cuánto puede ser un piso económico? Depende del país a donde vivas. No te lo puede decir un monto de dinero, pero sí te puede decir lo que corresponda para vivir tú sin mayores premuras en los próximos 12 meses. Es decir, que si pasa algo, te enfermas, pasa lo que pasó en el mundo y se vuelve a repetir. Cualquier cosa de esas tú tengas para vivir 12 meses. Tú me dirás, bueno, pero eso que te va a hacer rico. Claro, porque de principio no te va a arruinar y te va a hundir y te va a hacer pobre absolutamente. Porque vas a poder vivir 12 meses y en esos 12 meses tú vas a buscar la manera de seguir produciendo dinero. Si perdiste el trabajo, tu negocio se cayó, tienes la forma de vivir 12 meses para no vivir angustiado. Y ahora, ¿qué hago? Y empezar a laarte los cabellos y perder la paciencia y no poder concentrarte y no poder lograr nada. Cuando tienes 12 meses de holgura porque sabes que tienes todo cubierto, porque ahí está el dinerito, eso te va a permitir buscar cómo solucionar la situación que se está presentando. Importante ese señal y esa señal es muy característica de las personas que hoy por hoy tienen riqueza. A continuación vamos con la número 15. Esas deudas que tienen, que son pequeñas, pagan a tiempo las cuotas que tienen que pagar. ¿Y cuál es la ventaja de pagar a tiempo las cuotas que tienes que pagar? Primero que no acumules intereses que te van a ir arruinando y te van sacando el poco dinero que tienes. Sino que en segundo lugar vas a coger referencia. Y esa referencia te va a ser muy útil para muchas cosas en la vida. Porque el día que emprendas, el día que tengas un negocio y necesitas un préstamo, que esos son préstamos que se pueden pedir, porque son los préstamos de inversión para poder generar más dinero porque vas a montar un negocio, hay muchas más posibilidades que ese préstamo te lo den. Porque tienes grandes referencias porque siempre fuiste correcto en el pago de las pequeñas, de ese poquitito de deudas que puedas tener como te dije antes. Así que atención a esto. Tú pagas tus deudas a tiempo. Siempre lo has hecho. ¿Tienes buen crédito? ¿Tienes buena referencia? Cuéntame en comentarios. La número 16. Normalmente el rico es persona que se enfoca, y lo hacía desde que era pobre, en cosas importantes. No pierden tiempo en tonterías. Siempre tienen su mente enfocada en cosas importantes para su vida, para lo que quieren lograr y para hacer realidad sus sueños. Por lo tanto, no desvían sus energías. No las pierden. No abren un hueco por ahí que se les escape todo su esfuerzo. No. Se concentran y se enfocan en lo importante. 17. Cuiden su salud y duermen bien. Es muy difícil, a pesar de que puedas tener 12, 14 señales estas, si no cuidas tu salud y no duermes bien, es muy posible que nunca puedas llegar a tener riqueza. Porque eso amerita un enfoque, una concentración, un estado de ánimo ideal, sentirte muy bien, sentirte con fuerza, sentirte con energía. Y si no duermes bien y no tienes un buen estado de salud, eso no va a pasar. Entonces, para llegar a tener, empezar a sumar de estas señales, si no las sumas mucho, no sumas mucho de ellas, pues lo primero que tienes que hacer, si tienes un problema de salud, es mejorarlo. Y si tienes un problema para dormir, también mejorarlo. Porque si no, te va a costar mucho. Recuerda que esto no es una cuestión de edad. Tú puedes tener 70 y de repente vas a vivir 12 años más. Pero de esos 12 años, 2 te va a costar o te va a llevar el camino para hacer, obtener esa riqueza. Y 10 lo vas a vivir cómodamente. Y bueno, 10 son 10 o son malos. Dime en comentarios si son malos 10. Los 10 últimos años de tu vida, que vivas bien, vivas placenteramente, tengas todo. ¿Es malo o es bueno? Cuéntame en comentarios. Si seguimos, les gusta ahorrar. Y ya lo he nombrado varias veces, pero no lo había dicho como un punto de este tipo. Les gusta ahorrar. No es que lo sienten un compromiso, no es que lo sienten necesario, sino que sienten placer ahorrando y guardando su dinerito. No solo el dinero del colchón, del piso que dije antes, que es un dinero que también tienes que tener, sino ahorrar para otras situaciones como aprender, viajar, hacer cursos, lo que sea, una emergencia médica, algo de emergencia dentro del hogar, con el automóvil, etc. Entonces lo hacen por gusto, porque se sienten cómodos cuando hacen eso, se sienten bien. Dime, si a ti no te pasa, tú tienes ahorro, no te sientes tranquilo, tranquila con el ahorro que tienes. Cuéntame en comentarios. No estás más tranquilo en la vida. Cuéntale en comentarios, porque sabes que las personas tienen que leer que sí te sientes muy bien, que te sientas más cómodo, para que entiendan la importancia de ahorrar. La gente cree que ahorrar es por ahorrar, por tener un dinero guardado. No, es por la seguridad y la tranquilidad mental que te da. Cuéntame en comentarios para que se lo digas a las personas. Seguimos. La número 19, muy importante, y la 20, todavía más importante. La número 19. Tú sabes que hay una tendencia a las personas que gastar más cuando ganan más. Es decir, ganaban 500 dólares al mes y lo ascienden a trabajo y le empiezan a ganar 750. Antes gastaban 500 y no llegaban a fin de mes. Hoy gastan 750 y no llegan a final de mes. Eso es una señal de que nunca vas a ser rico. Siempre vas a ser pobre. ¿Por qué tú estás gastando 250 dólares más y con 500 estabas viviendo? Agrega un poquito más para que llegas a final de mes y de repente necesitas 70 más y entonces necesitas 570, pero como estás ganando 750 y 190 que puedes ahorrar y puedes guardar y puedes hacer el piso por si pasa algo y puedes ahorrar para las cosas que te dije. Pero no. No, la tendencia, y dime tú si conoces a alguien, cuéntame en comentarios si conoces a alguien que es así, que por más que gane y va ascendiendo y gana más y sigue gastándolo todo y nunca tiene nada y nunca tiene dinero en el banco y a veces te pide prestado para cubrir sus gastos. ¿Conoces a alguien así? Porque eso es muy típico y muy normal. Dime si sabes de alguien que se comporta de esa manera. Y la 20 es la más importante y es el problema que tiene la mayoría de las personas. Que quien ha llegado a tener fortuna en todos los niveles y especialmente en el económico es porque está claro que el dinero es su amigo y no su enemigo, que es su amigo y su socio, que es algo, una energía con la que puede contar. Es una energía a la cual él tiene que saberle manejar el poder y hacerla positiva para su vida. La mayoría de la gente piensa que el dinero es cochino, que el dinero es un asco, que el dinero trae malas cosas y por eso nunca van a tener dinero. Simple, eso quizás lo he oído muchas veces, pero si eres una persona que piensas así, lo he oído muchas veces y probablemente sigas teniendo tus mismos problemas económicos porque no has querido entender. Mientras pienses de esa manera, el dinero no lo vas a tener. Si tú piensas que tu pareja es un cochino, un inmiserable, ¿tú crees que esa pareja te va a durar? O si tú piensas que la gente es miserable y no sirve para nada y son sucios y no sé qué, como se dice el dinero, ¿tú crees que vas a tener relaciones y amistad? ¿Te vas a relacionar con alguien? No, pues igual, ve el dinero como una energía, como puede ser una persona, pues todo es energía y no se va a llegar a ti, no lo vas a poder atraer a ti porque no se va a sentir cómodo contigo jamás. Jamás, jamás, jamás. Entonces lo vas a rechazar y lo vas a repeler como repeles cualquier otra cosa con otro tipo de actitud. Veinte, veinte señales de que puedes ser rico. ¿Necesitas las veinte? No, ¿tienes diecisiete? Veinte, vas muy bien, vas muy bien, revisa porque no eres rico, porque hay algún detallito allí que no te ha mandado por el camino directo hacia la riqueza. ¿Tienes doce? No está mal, procura ver que puedes ir mejorando a las otras y empezar a tenerla como señales de tu vida. ¿Tienes siete? Bueno, tienes que empezar a hacer un esfuerzo. ¿Tienes dos? Hay mucho que cambiar en tu vida si de verdad quieres ser rico, así que tú verás. Escribe un comentario. Me mentalizo para tener prosperidad integral en mi vida. ¿Por qué prosperidad integral? Amor, dinero, salud, todo. Me mentalizo para tener prosperidad integral en mi vida. Dale ese mensaje a tu subconsciente para que empiece a programar, a darte la información necesaria para que tú tengas que hacer las cosas correctas para que tengas esa prosperidad integral en tu vida. Escribilo en un comentario. Arráncalo así como amigo próspero y amiga próspera que eres de esta comunidad. Comparte este video. Hazlo llegar a personas conocidas vía WhatsApp para que conozcan esta información y se ayuden a revisar las señales. Inclusive descubren que tienen muchas señales que le indican que pueden llegar a ser rico y empiezan a ver por qué no lo han logrado. ¿Ok? Envía este video por WhatsApp y también compártelo por las redes sociales. Hay personas que no saben esta información y le vas a ayudar mucho cuando le envíes esto de manera anónima, porque ellos tampoco te conocen, pero que vean este video por las redes sociales. Compártelo. ¿Este tipo de contenido te gusta? Si te gusta, demuéstralo. Un dedito arriba, un me gusta. ¿Para qué? ¿Para qué mejor me gusta a mí? No. Para yo saber si te gusta el contenido y poder crearte contenido parecido para que sigas aprendiendo y cambiando tu vida. Un dedito arriba, un me gusta. Recuerda que este libro te lo regalo totalmente tuyo. Te lo puedes descargar gratis buscando un enlace que hay en la descripción de este video o en el primer comentario. Mis redes, te las repito, hgcbl.coach en Instagram, hgcbl en Twitter, hgcbl en TikTok. Muchísimos amigos prósperos por allá, 50.000 y en Facebook. Alrededor de los 11.000 amigos prósperos también en hgcbl.escritor. Te espero por todas esas redes. Amigos prósperos, amiga próspera, las señales para ser ricos están allí. Se pueden ver, se pueden conocer. Así que si no las tenemos, tenemos que procurar tenerlas, hacer lo que necesitamos hacer para empezar a pegarnos esas señales en nuestra vida, para encaminarnos como se han encaminado miles de personas en este mundo teniendo la mayoría de estas señales y han terminado con una riqueza. ¿Cuál riqueza? La que tú quieras en la vida. Las riquezas varían mucho de una persona a otra. Pero puedes llegar a ser y obtener la que tú quieras. Un abrazo a prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara, puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal. Y aquí a tu derecha, pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!